Empezamos el día de ayer a las 15 y 40 horas, tomamos conocimiento de un accidente de tránsito. Esto ocurrió en Ruta Nacional Nº 9, más precisamente en la rotonda al acceso oeste. Allí volcó un camión Mercedes-Benz 1114, este camión con chasis acoplado, cargado con ladrillos a granel, por motivos que se trata de establecer en momentos en que estaba circulando y transitando por la curva del acceso, o sea, sobre la rotonda, al parecer se desplazan los ladrillos, lo que hace que el camión pierda la estabilidad y vuelque sobre su lateral lado del acompañante. Esta situación llevó a que personal de bomberos y policía, y más precisamente personal de bomberos, procedan al rescate de la cabina del camión de seis ocupantes. Esto también puede llegar a haber sido algún motivo que le ha perjudicado también la conducción al chofer de este camión, ya que, como te digo, eran seis los ocupantes en esa cabina, entre los que se hallaba un menor de 14 años. Su conductor, Claudio Gigante, de 43 años, oriundo de la ciudad de Villa María, bueno, era acompañado por otros de la localidad de Ballesteros. ¿Este menor estaba trabajando con ellos o era simplemente compañía? ¿Se pudo contratar algo esto, comisario? No, no estaba trabajando, estaba acompañando al matrimonio, justamente, que estaba compuesto por el chofer, el señor Gigante, y la señora Mariela Román. Este, uno de los menores que acompañaba sería hijo de uno de, va, de este matrimonio, ¿verdad? Y por último, en el día de ayer, personal de la División Inteligencia Criminal procede a la aprehensión en la vía pública, más precisamente, en calle Alén y Chacabuco, de un joven masculino de 35 años de edad. Este masculino que, a través de una tarea investigativa que venía realizando algunos meses la División Inteligencia Criminal, conforme a establecer alguna información que venía manejando sobre una persona, como te digo, un masculino, que estaría radicado aquí en Marcos Juárez y que estaría con su identidad cambiada, es que, bueno, se vino realizando una tarea minuciosa hasta el día de ayer, que he enterado que esta persona podría haber estado purgando una condena grave, es que se produce la detención de este y se lo traslada a sede policial y allí ya se pudo corroborar la verdad de la identidad de este masculino de 35 años de nombre Ángel Raúl Ríos, es oriundo de la provincia de Santa Fe. Este masculino estaba prófugo de la penitenciaría número uno de la ciudad de Coronda, de la provincia de Santa Fe, estaba purgando una condena por abuso sexual agravado. Esto es lo que originó al personal policial en tomar premura en la prensión de este masculino, por eso se hizo en la vía pública. Bueno, ha sido puesto a la disposición de la Fiscalía de Instrucción de aquí, de la ciudad de Marcos Juárez, se está trabajando con directiva de esta fiscalía y también se está trabajando con la penitenciaría a fin de ver la prontitud para restablecerlo a la unidad penitenciaria de donde se hallaba fugado.